Buenos días. Buenos días. Vamos a dar la apuesta de asistencia a ustedes el día lunes. Ya le voy a registrar. Buenos días, profesor. Muy buenos días. Hagan más cuenta que el día lunes tuvieron todos, todos tienen su asistencia a registrar. Hoy día estamos miércoles, ahora se va a tocar. ¿Alvarado Rivera? Uno, dos, tres. ¿Dónde está? ¿Alvarado Ruiz? Tres. Firme. Buenos días, profe. Muy buenos días, señor. Se quedó congelado, no quiere trabajar. Parece que hay problemas. Entonces, 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 entonces. Listo, Alvarado Rizzi está, Anzula Esmina. Anzules, 1, 2, 3, García Morán, Castro Villafuerte, Chilán Jaramillo, Olguín Castro, Lamilla Quijije, Firme, Lucio Solórzano, Firme, Luna Moreira, Firme, Mantuano Torres, Firme, Merchan Arevalo, Firme, Migueles Mantuano, Firme, Morán Quintero, Firme, Osorio Gómez, 1, 2, 3, 4, 5, ahí está, Pigo haber cercado a Jordi, Firme, Posos Altos, Firme, Romero Tejada, Firme, y Ruiz Silva, Harley, Firme, Tengo 16 asistentes, y 3 faltantes. Renato Alvarado. Renato Alvarado. Ya no me lo acerro. Ahora sí dejamos la asistencia por un lado y vamos a trabajar. Ahora sí vamos a trabajar un ejercicio práctico, pero antes vamos a dar las fórmulas. Gracias. 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 Paso para elaborar la tabla de distribución de frecuencias. Tenemos número uno. Aquí tenemos nuestro famoso rango. Si el rango se lo obtiene, el rango es igual al valor máximo menos valor mínimo. Esa es la primera forma. El número dos tenemos. Número de clases. Número de clases. Esa es la brevia. N.C. Número de clases. Número tres tenemos el tamaño de la clase. Número tres tenemos el tamaño de la clase. Tamaño de clase y el tamaño de la clase tenemos. Número tres tenemos que se obtienen dividiendo el rango para. Rango dividido para el número de clases. Y por último, ya para que todos entiendan, el número cuatro es el número de filas. Número de filas de la tabla y me dice, se redondea al resultado del número de clase a un entero inmediato superior. En ese número de filas de la tabla se redondea el resultado del número de clases a un entero inmediato superior. Así sea la mínima o el mínimo valor de decimales, entonces automáticamente ese número se va a un inmediato entero superior. Y luego vamos a tener la fórmula más importante que nos permite saber cuál es su promedio, cuál es la mediana de los datos agrupados, cómo ya obtengo esa fórmula y todo lo demás. ¿Listo, chicos? ¿Listo? ¿Listo? Así que vamos a dar la fórmula de medida de tendencia central. Ahí. Así que vamos a dar la fórmula. ¿Listo, chicos? Así que vamos a dar la fórmula. Gracias. Tenemos medidas de tendencia. ¿Qué? La tendencia central es la que nos indica qué fórmula de esa parte o de ese estrato nos permite conocer el promedio o cuál es el promedio que va a tener esa tabla de disposición de frecuencia y en qué rango se va a ubicar esa pieza. Así mismo vamos a tener la mediana y vamos a tener la moda. Entonces, la número uno tenemos media aritmética. Como yo tengo la media aritmética, simplemente y llanamente una letra sigma a una raya fracción y vamos a obtener la sumatoria de la columna marca de clases multiplicado por la frecuencia de solos. Dividido para el valor de M. La número dos tenemos la primera dos tenemos la mediana la mediana yo lo tengo de la siguiente forma primero lo primero que hacemos calculamos la posición de la mediana como yo calculo la posición de la mediana 2.1 posición de la mediana es igual a M dividido para 2 algunos ya saben esta fórmula una vez conociendo el valor de este resultado se busca en la frecuencia absoluta acumulada se la busca en la frecuencia absoluta acumulada o voy a dar una columna que solamente va a tener esa sigla FAA ¿Cuál es la fórmula de la mediana? Tengo fórmula de la mediana me dice mediana es igual al límite inferior o sea en la que caiga la posición con esa fila vamos a trabajar más solo solamente le vamos a escribir la cuarta límite inferior más el tamaño de la clase ok ese tamaño de la clase multiplicado por posición de la mediana menos la frecuencia absoluta acumulada anterior y todo eso dividido para la frecuencia absoluta ok mediana es igual al límite inferior más el tamaño de la clase multiplicado por la posición de la mediana menos la frecuencia absoluta acumulada anterior y todo eso dividido para frecuencia absoluta y es lo que se trabaja aquí dentro de esta fórmula primero primero se trabaja este producto que está aquí en ese producto el resultado lo sumo al límite inferior y ese va a ser inmediato cuidado me van a hacer todo lo contrario cuando vayan a desarrollar el ejercicio ustedes solos primero van a sumar estos dos y después los multiplican por este resultado ahí dañan el ejercicio ok a ver copio porque se silla para que la tenga porque vamos a coger el ejercicio ahorita y vamos a ver a dónde avanza ok así que copia esa formulita rápida hoy igual lo vamos a trabajar en el ejercicio ok ya para que usted lo tenga pero eso sí lo va pasando a par un consejo muy importante para el día de la prueba para que no pase tiempo y ando buscando en el cuaderno tenga todo lo que es fórmulas en una cartilla de cartulina ok para que no se le complique falta la última y nos vamos al ejercicio práctico tengo la tercera medida de tendencia central y la tercera se llama la moda la moda como la trabaja en tal edificación de frecuencia es simple primero lo que yo voy a es saber cuál es la posición moral 3.1 posición moral cuál es la posición moral la misma que se emplea en la mediana posición moral es igual a m dividido para 2 pero esa posición moral no la ubico dentro de la fórmula al momento de calcular el valor moral es muy diferente la fórmula entonces 3.2 calculamos moda entonces la moda es igual a límite inferior más el tamaño de clase que multiplica a lo que va a ver acá frecuencia absoluta de la posición moral donde cayó la posición menos la frecuencia absoluta anterior y va a estar dividido para la frecuencia absoluta de la posición moral mediana la frecuencia absoluta anterior más frecuencia absoluta mediana frecuencia absoluta superior esa sería la fórmula esa sería la fórmula frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta anterior en el numerador en el denominador tenemos frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta anterior cierra paréntesis sin más abre paréntesis frecuencia absoluta mediana frecuencia absoluta superior listo chicos ahora sí ya nos vamos al ejercicio vamos a compartir pantalla para que usted copie los datos del ejercicio y poder trabajar listo 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 ya estaba preparada el documento ya está listo listo chicos tenemos un primer ejercicio y me dice se realiza un estudio sobre la gestatura de los estudiantes dicho estudio se la realiza en la escuela carlos en la escuela doctor carlos mantiveros de romero seleccionándose a cuatro paralelos me he equivocado aquí me he comido las palabras déjenme corregirlo un ratito que me he comido las palabras he tenido hambre a ver se realiza un estudio sobre la gestatura de los estudiantes dicho estudio se la realiza en en la escuela doctor carlos de romero seleccionándose cuatro paralelos cuatro paralelos dando un total de setenta y cinco estudiantes ahí sí ya está ok ahí sí ya está se realiza un estudio sobre la estatura de los estudiantes dicho estudio se la realiza la escuela doctor carlos mantiveros de romero seleccionando ese cuatro paralelos dando un total de setenta y cinco estudiantes entonces automáticamente aquí ya me dan el valor de n n va a valer cuánto setenta y cinco n va a valer setenta y cinco estudiantes nueve n es igual a setenta y cinco por favor ese ejercicio vamos a dar la mano más rápido más rápido que tiene un minuto más más rápido vamos a dar la mano ¿Listo, chicos? Avísame, confirma. ¿Ya? ¿Están bien los números? ¿Están bien amplios? Usted lo puede distinguir. ¿Están bien los números? Gracias. 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 Ok, listo. Listo, 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 señores. Listo para dejar de compartir pantalla. a los chicos de ganar a eso digan algo que no se queden callados si usted se queda callado es porque está aceptando ya está diciendo sí pero que ya está todo copiado a todas las más pero si usted no dice nada no actúa no participa no me dicen nada y yo eso no quiero yo ya le dije a principio de año que este curso lo quiero ver competitivo qué es competitivo es decir que te vas a sentir más superior que otro competitivo significa que por ejemplo si uno saca una nota superior y yo me caí bueno pues yo a la siguiente lección digo ah pues no pues yo también puedan estudios un poquito más práctico busco ayuda y bueno pongo papelito para la siguiente lección siguiente lección pegó un 8 9 bueno eso más me siento satisfecho ser competitivo significa también estás preparando para futuras y que póngale ganas pero también ser muy competitiva también perjudica no porque uno ya como que trabaja por separado ya nadie es compañerismo tampoco eso tampoco no quiera bueno listo chicos me confirma ya ya hay más de 8 minutos que llevan copiado todavía no termina ya profesor ok listo listo chicos lo vamos a dejar dejamos de compartir esto y nos vamos a los primeros pasos primero vamos a tener el rango pero para obtener el rango me dice valor máximo ya no voy a poner abreviado nada más valor máximo menos valor mínimo entonces dentro de los datos usted me va a buscar el valor máximo el valor más alto que haya cuál es 192 192 192 ok 192 menos el valor mínimo el más pequeñito de los datos el más inferior cuál es 156 150 ok entonces mi rango va a valer cuánto cuánto vale disculpe es 156 no es 150 hay un 150 a ver búsquelo bien si hay 150 si hay 150 si hay 150 si hay ya entonces 150 es el mínimo está ahí no hay más pequeño ok entonces mi rango cuánto va a valer 42 42 ok ya tengo la primera fórmula cuál es la segunda el número de clases el número de clases me decía 1 más 3.322 por el logaritmo de n n ya me dice los datos del ejercicio que vale cuánto cuánto vale n 75 75 75 calculadora científica ingresa todos los datos como está igualito 1 más 3.322 por logaritmo de n 1 más 3.322 por logaritmo de n que vale 75 cuánto le da redondiado dos decimales 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23 7.23 número de clases igual a 7.23 de esa forma ya tengo mi segundo valor aquí arriba ya lo voy a mostrar no olvidar el rango vale 42 número de clases vale 7.23 ahora que viene el tamaño de clases tamaño de clases tercera tamaño tamaño de clases ok y el tamaño de clase me dice rango sobre el número de clases entonces digo ese ese televisión rango vale 42 el número de clases vale 7.23 entonces aquí el tamaño de la clase va a valer 5.80 ok eso 5 81 redondiado ah 81 si 109 5.81 le pego el tamaño de la clase quiere decir que este valor es el que le voy a agregar al primer límite inferior cual cual va a empezar la tabla de distribución de esta excepción tamaño de clase igual a 5.81 ok que nos falta conocer el número de filas 4 número de filas entonces el número de filas es igual al número de clase redondiado entonces me dice el número de filas es igual a el número de clase vale 7.23 como hay una parte decimal que lo supera entonces a un entero superior sería 8 8 entonces digo que 8 filas es la que va a tener la tabla de distribución de frecuencia aquí arriba vamos a poner el número de filas es igual a 1 déjeme verla ahora porque si no sigo de largo y ya me quedo 8 y 16 tienes clase a la siguiente hora ok nos quedamos hasta ahí preguntas chicos preguntas profesor ¿de dónde salió el 8 filas? ¿en dónde María José? ¿dónde dice el número de filas en la respuesta? dice n.f igual 8 filas el número de filas igual al número de número de clases pero redondiado si tú observas la pantalla el número de clases ¿cuánto no salió? 7.23 ¿qué dice en la parte del texto que yo le di para saber qué cantidad de filas debo de agregar a la tabla de explicación de frecuencia ese resultado si ese resultado el número entero tiene una parte decimal que lo exceda es decir en este caso no hubiera salido 7.05 ya lo está sobrepasando un poquito ¿no? entonces automáticamente ese se lo pasa a un entero superior inmediato ya que se convierte en 8 así tenga la mínima cantidad de decimales ese número entero automáticamente ese resultado pasa a un inmediato superior que en este caso sería 8 ok preguntas ¿alguien más tiene preguntas chicos? pregunten preguntas preguntas porque ya la próxima clase ya trabaja la tabla de explicación de frecuencia ¿preguntas? 167 no ok vamos a vista de galería ahora sí si no hay preguntas nos despedimos chicos porque ya son 8 y 18 ustedes también tienen clase a la siguiente hora es hoy poco tiempo para trabajar un ejercicio en matemática de esto necesitaría unas 3 horas pero pegaditas juntas pierna de largo ok listo chicos si no hay preguntas a ver este María José ¿tienes alguna pregunta? María José ¿tienes alguna pregunta? ¿segura? no lo que pasa es que te veo como que estás hablando con alguien entonces como que está diciendo no sé si tienes dudas ya te darás cuenta en la próxima clase ya cuando estemos trabajando en la tabla de distribución de frecuencia que realmente ya no salen 8 filmes ya te vas a dar cuenta no te preocupes si tienes esa duda todavía no está bien ok no hay preguntas chicos si no ya ahora sí ya nos despedimos hasta luego bye bye chau 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 Gracias.